Estamos en la calle Bocuzzi, el centro de Florencio Varela. Aquí hemos hecho una obra de más de 45, casi 46 millones de pesos. Hace años estaba levantado el asfalto. Ahora hicieron una obra, lo arreglaron. Los autos cuando pasaban, se le dificultaba el tránsito, pero hoy bien. Está altamente transitada, no solamente con vehículos particulares, sino también con vehículos de transporte público. Que no haya pozos, que no haya baches en toda la parte del centro comercial en donde radica la mayor cantidad de comercios, hace que la gente se desplace mejor. Y bueno, eso es para lo que estamos trabajando. En este último tiempo hubo varios arreglos. Bien, porque mejora todo lo que sume a la comunidad varelense, a los varelenses, bienvenido sea. Así que la verdad que estamos trabajando muy fuerte para poder sostener el comercio y brindar la infraestructura que el comercio en todos los centros comerciales de Florencio Varela se merece. ¡Gracias!